¡Ja, ja, ja! ¿Pensaste que se había terminado? ¡No! Los chicos a la escuela no, a la plaza tampoco. No hay juegos para ustedes. Pero ustedes grandotes sí pueden hacer su clandestina y enfermarse todos en masa. Viajás en el tren apretado Pero no podés juntarte con tu mamá ni tu papá Y te contagiás de todos los que tosen en el súper Tomás el colectivo y te tenés que morir de frío Con la ventanilla abierta ¿De qué sirvió los carteritos que te ponían en invierno? Cerró la ventanilla y ahora la tenés que abrir ¡Ja, ja, ja! ¡Que eres vacuna! Médicos que te dicen que sirven Y médicos que te dicen no sirve Y vos no sabés qué hacer Si ponértela en un brazo o en el otro Si ponerte barbijo o no ponerte barbijo Que la saliva contagie a dos horas Y la saliva ya te contagió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, humano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Humano! ¡No! Volvimos. Pensaba que nos habíamos ido. ¡No!